Challenger. Obsesión por los detalles. Conexión TDT. En la parte posterior del televisor, identifica el puerto de conexión antena, en el cual conectarás el cable que proviene de tu antena. Puedes usar una antena de exteriores o una antena de interiores. Toma el control remoto y enciende tu Smart TV. Oprime el botón Menú y baja hasta Canal. Selecciona Exploración de canales. En País, elige Colombia. Luego, baja a Modo de sintonización y elige Antena. Ahora selecciona Búsqueda automática. Procede con Digital y Analógico. Saldrá una ventana que muestra el proceso de búsqueda de canales. Espera a que termine. Ya puedes sintonizar los canales de la señal TDT en tu Smart TV Challenger. Para mayor información, ingresa a la página de la TDT o comunícate con las líneas directas de Challenger. Ya está listo.